Hemos buscado el día de hoy a la diputada Cristina Isme Gaitán Hernández. Ella es secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía allá en la Cámara de Diputados Federal. También es integrante de la Comisión de Defensa Nacional. Ya la tenemos en la línea y agradecemos mucho a la diputada Cristina Gaitán el que nos haga el favor de tomar la llamada. Diputada, muy buenas tardes, te agradezco mucho realmente el que nos tome la llamada. Hay preocupación, salario mínimo, incremento de dos pesitos y en cultura nos cobra lo que en otros países se regala. Así es, parece ser que más bien la apuesta que se manda vía la ley de derechos es que haya menos visitantes a los espacios de cultura. Además, partiendo nuevamente desde el principio que quieren ver la cultura como un negocio de entretenimiento, cuando tenemos un derecho humano consagrado ya en nuestra Constitución, en el Cuarto Constitucional, que es el derecho de acceso y disfrute de los bienes culturales. Y de por sí estamos nosotros planteando que la cultura es difícil, que muchos jóvenes, niños actualmente también accedan a esos espacios, pues con estos costos obviamente lo que se está haciendo es tratando de ahuyentar a los posibles visitantes de los museos. Es algo que desde la Cámara de Diputados nosotros hemos planteado como una necesidad de reevaluarlo. Y sin duda también nosotros tenemos que estar siendo muy críticos de esta recaudación a donde se dirige y también que tanto se incentiva esta visita de los mexicanos y los extranjeros a los museos y a los espacios que sin duda son muy necesarios estar dándole vida, que son los espacios culturales. Diputada, te buscamos a ti porque tú eres secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Los incrementos, sin lugar a dudas, los envió el Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Hacienda, pero fueron avalados por la Cámara de Diputados. ¿En qué tenor participó la secretaria de la Comisión y esta misma Comisión para determinar que efectivamente así se hiciera? Mira, yo lo he comentado ya con varios colegas tuyos, a nosotros como Cámara de Diputados vía en el Pleno, en la Comisión de Hacienda presentó este dictamen de ley de derechos y este dictamen nosotros lo comentamos en la Comisión de Cultura. De manera, te lo puedo decir que de manera informal, no se presentó, por ejemplo, particularmente este tema en el seno de la Comisión de Cultura, que es un error gravísimo porque obviamente, partiendo de que la Cámara de Diputados tiene diferentes comisiones, diferentes diputados especializados en cada una de las áreas, pues la opinión que las comisiones puedan emitir en estos temas particulares son de, sin lugar a dudas, muchísima importancia. Nosotros conocimos la información ya en el Pleno, ahí hicimos un proceso de cabildeo, de búsqueda, que sobre todo los grupos mayoritarios parlamentariamente, que es el PRI, el Verde Ecologista y el PANAL, que es un bloque que votó casi todo el paquete financiero, el paquete económico al principio del, más bien al final del año pasado, hicieron una reconsideración. No hubo posibilidad de tal reconsideración, hubo algunos elementos, tú recordarás temas tan polémicos como si yo se los planteaba. Es imposible que se buscara quitarle impuestos a las bebidas azucaradas y por el contrario se busque implementar un sistema que castiga al usuario de los espacios culturales en el país. Era totalmente contradictorio. Y no hubo la posibilidad de hacer esta modificación particularmente en el tema de cultura. Fíjate que me llama mucho la atención, estuve platicando en corto con un funcionario de la Secretaría de Hacienda y yo le planteaba que cómo es posible que, por ejemplo, en el estado de Veracruz cuando cobraban 14 pesos por una entrada, ahora estén cobrando 45 pesos. Y él me decía no, es que es una cantidad irrisoria. En Nueva York para ir a un museo te cobran 150 dólares o ir a ver una obra de teatro en Nueva York, pues te cuesta 500 dólares. Nada más que la diferencia que yo veo es que en México el salario mínimo es de 70 pesos con 10 centavos por ocho horas de trabajo. Y en Estados Unidos de Norteamérica el salario mínimo ronda entre los 80 dólares y los 140 dólares, pero por día. Entonces, ¿qué habría que hacer en la Cámara de Diputados para que no se consumen esos despropósitos? Estos argumentos que allí te dieron son argumentos que también se dieron en la Cámara de Diputados. Argumentos de una falta de sensibilidad como decir, pues los domingos es gratis, que vayan los domingos. Ya me quiero imaginar yo la gente que trabaja de lunes a sábado, muchos de ellos, que ganan un salario mínimo o menos, o más bien un salario mínimo, y que entonces puedan estar acudiendo a los espacios culturales. Si tú cuentas una familia que puede ser los padres de familia, los hijos, una familia digamos que media aquí en México, que tenga que estar gastando los salarios mínimos. Sí, cinco personas para entrar a 45 pesos, estamos hablando de 225 pesos, ¿no? Cuando el salario mínimo es de 70 pesos con 10 centavos. Entonces, tendrían que estar ahorrando toda la semana. Pues toda la semana, ¿no? Algunos días de comer para poder acceder a la cultura. Entonces, sin duda, lo que nosotros tenemos que avanzar es hacer sensible a la Secretaría de Hacienda, pero a todas las dependencias, de que hay un grave atentado a los derechos humanos, particularmente a los derechos culturales. Porque esos espacios, que son de todas y todos nosotros, si bien requieren un recurso de recuperación para montaje de exposiciones y demás, no se puede ver esta parte como, insisto, como un castigo o un elemento que haga que los visitantes se aíslen y que dejen de acudir a esos espacios. Y entonces, ¿qué va a terminar siendo nuevamente? La televisión, que no necesariamente toda la cartelera de la televisión es cultural, o entonces va a ser la piratería y esos espacios a los que pueden acceder de manera gratuita, pero que no necesariamente demuestran o dan fe de todo el patrimonio cultural que tenemos las y los mexicanos. Eso desde la Cámara de Diputados, sin duda, vamos a tener que avanzarlo ahora con la nueva Ley General de Cultura, que tenemos el compromiso de impulsar el próximo periodo y que va acompañando a esta actual Secretaría de Cultura que se creó hace apenas un año. Cristina Gaitán Hernández, tú como Secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía allá en la Cámara de Diputados, ¿propondrías el subir un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo Federal se sensibilicen en estos temas? Independientemente de los puntos de acuerdo que tendremos que estar impulsando, es sobre todo necesario que haya un compromiso del Ejecutivo Federal por hacer democrático el acceso a la cultura de todas y todos los mexicanos, a la cultura que viene de otros países y que nos llegaría a exposiciones como la de Miguel Ángel, que pocos fueron los que pudieron ser importantes como estos museos, que si bien la demanda no es tan amplia, no tenemos que apostarle a que sea a cuenta del visitante que estos espacios tengan recursos. Deberá haber más y mejores recursos y aplicación de recursos para la cultura. Y sin duda desde la Cámara de Diputados estaríamos haciendo todos los señalamientos para que se repita y para también poderle dar a los ciudadanos ese acceso y ese derecho a la cultura que tienen. En el medio de la cultura se comenta que es urgentísimo tener una ley general de cultura, que ya fue propuesta. ¿Cuándo iniciarán los trabajos para diseñarla, para tenerla actualizada y cuáles serían los beneficios que tendríamos los ciudadanos? Arrancamos el próximo mes ya, en el próximo periodo de sesiones, con un programa y hay un punto, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece las instancias que deben de participar, es un proceso participativo, es un proceso de construcción colectiva, que la ley general de cultura tiene que venir no de la iniciativa de un partido político, sino del trabajo que hagamos con creadores, con investigadores, con artistas, con gestores culturales y qué beneficios va a tener para la ciudadanía. Primero, lo más importante es hacer visible y promover la cultura de nuestro país, cultura que se crea desde todos los espacios rurales, desde las ciudades, desde las escuelas, desde muchos espacios, desde la comunidad que crea cultura. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Es impulsar estos creadores, impulsar la promoción, pero también dar a conocer la obra que se crea todos los días en México de grandes artistas en las diferentes ramas de la cultura. Y el recurso que el Ejecutivo vía el presupuesto se aplica, vía estos programas, pues tienen que transparentarse. Hay un fondo importante para la cultura, pero necesitamos saber dónde se está aplicando, para qué se está aplicando, quién está distribuyendo esos recursos y también que no sean creaciones y creaciones que los artistas nunca pueden ver en una exposición o publicada o llevada a la comunidad. Esos son los espacios que nosotros tenemos que buscar que se discutan en la Cámara de Diputados, desde el acceso, pero también la información cultural, pero también la difusión de toda la obra que hay en este país. Y es de suma importancia que la población conozca las opciones que tiene de cultura en esta República Mexicana, que son bastas muchísimas en todos los ámbitos. A mí me gustaría, diputada Cristina Gaitán Hernández, que nos diera su oportunidad de darle seguimiento a estos temas de cultura y que nos diera la oportunidad también de participar en esta mesa de trabajo a fin de ahondar en estos temas. Sin duda yo encantada y además la Comisión de Cultura, hablando al nombre de la Comisión de Cultura, encantada de que esos espacios que sin duda la televisión, la radio, las redes sociales, ahora son un elemento más que nos ayuda a aportarle a la cultura. Toda la discusión hemos planteado que esté en línea en una plataforma donde se harán llegar todas las opiniones, pero también la discusión y estarán siendo foros abiertos, foros no centralizados en el Distrito Federal, sino llevados a los diferentes estados de la República, donde podamos tener esta interacción con todos los artistas, con todos los creadores, los difusores de la cultura y como te digo, tenemos ya un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que les haremos llegar y que está disponible ya en las redes sociales, en mis redes sociales para que lo conozcan quienes están involucrados de manera enunciativa, más no limitativa, como se utiliza este término en la mente jurídico. Todo aquel que quiera participar, va a poder participar en estos espacios de manera presencial o siguiendo las discusiones. Y con mucho gusto nos interesa que ustedes estén formando parte de este esfuerzo. Muchísimas gracias, diputada. Sin lugar a dudas, este espacio está abierto. Cuando tú lo consideres prudente y si nos lo permites, cuando te llamemos para que nos puedas dar tus observaciones y nos indiques qué es lo que está sucediendo en esta Cámara de Diputados, porque hay que trabajar más duro en favor de los ciudadanos mexicanos. Así es, eso es lo que estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario del PRD, desde la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura, y sobre todo construyendo estos acuerdos que benefician a toda la población. Es un gusto estar con ustedes y también estar a la disposición para toda la información que haya que darle al público, al auditorio, estamos a servir. Te lo reconocemos profundamente. Muchísimas gracias, diputada Cristina Gaitán Hernández, secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los audios.